Hemos soportado el sacrificio de muchos años, todo lo vivido nunca fue en vano Hemos llegado a construir un sueño que muchos anhelan, pero pocos tienen la fuerza y en el olvido se quedan Esto es un nuevo comienzo, una nueva etapa, esta es la unión que hace la diferencia Mafia Fina Music, esto es lo que se representa Mafia Fina, la liga matando, cuando nos vean llegar, échate a un lado Por detrampas estamos dominando, las gatas están sueltas y la competen rando Mafia Fina, la liga matando, cuando nos vean llegar, échate a un lado Por detrampas estamos dominando, las gatas están sueltas y la competen rando Lo veo desde lejos y su sueño desvanece, se preocupan en tirarme mientras mi dinero crece La muerte te merece, mejor aquí agradece, que peñeas tu mujer y las estrellas nueve meses Quítate la venda, raperos con prendas, que yo soy aquí la ley, venga quien venga Maldito mal nacido, como amiste de mis platos y un rato, si lavaste alguna vez fue por chaco Cicatrices en mi cuerpo son mensajes de la calle, sueno en discotecas, sueno en los bares De bloque no me quito, fui pobre desde chico, reciclo en el antiguito y ahora el dinero donde ha visto Cicatrices en su envidia, mi fama va creciendo, lo siento por ustedes porque lo veo cayendo Mi roll la van subiendo, pongan atención a lo que le estoy diciendo De México a Japón, de Rusia a Filipina, yo soy el mexicano que revienta la cocina Muchos criticaron, mi estilo lo dudaron, ahora grabo hits y el bicho me mamaron No sé por qué me envidian si lo quiero como hermano, le di yo de comer y me muerde ahora la mano Y no es por el billete pero si es por el peso, el precio de la fama pa' volarles el pescueso Mafia fina, la liga matando, cuando nos vean llegar, échate a un lado Pon de trampa, estamos dominando, las cartas tan sueltas en la competen rando Mafia fina, la liga matando, cuando nos vean llegar, échate a un lado Pon de trampa, estamos dominando, las cartas tan sueltas en la competen rando El independiente, de género presente, yo tengo diente cuando se trata en comerte la mente Liricalmente, siempre en el estudio te esperas, un corte de lo que te espera Dale, te guía mucho pero tú no vales, cada rima que tú tiras parecen similares Somos criminales, black boy o la familia, muchos pendejitos de lejitos con envidia Claro, mucho plomo cuando disparo, bobo, respeta cuando hablo De todo, solo, por eso ves que siempre me encojono, idiota, pendejo, inútil, palomo Shake it, nigga shot, si tú quieres take it, cojo tu cuello and break it Mama bitch, tú eres un perro, we're a leash, soy yo, te mato como la mafia después del kit Yo soy nacido en el barrio donde se baila el trombo, 504 compa aquí me reporto Que tú sabes de el sufrimiento, si todo lo que tienes en la boca te lo han puesto El niño que andaba a descanso ahora roque a tenis, y no voy a morir hasta exprimir penny por penny Ayer era bien pobre, diga now I got plenty, when it comes to my money, papi yo no soy muy friendly So porque envidiarme en vez de felicitarme, si aunque traten de tumbarme mi imperio se hace más grande Yo muere este de hambre que tú no puedes pararme, tú sigues comiendo besos y yo sigo comiendo carne Por lo general, me llaman criminal, hago mis cosas bien, como si todo es mal No me van a parar, yo soy fenomenal, una bestia me va, que no le importa A dejar lo que sea por mi monea, chequea mi pasado, peso pesado, peso retaltao Yo he caminado por la zona más mala, donde el niño juega con balas La vida no cuesta nada, el que puede se salva, te tira por la espalda No importa lo que hagas, nadie nunca cambia, es como un ciclo, no sé cómo te explico Si nunca lo has vivido, mejor a veces el oído Llegó mi tiempo, hey, quítense de mi camino, hey Pa' lo que me confiaron, pa' lo que me creyeron, le mando bendiciones Llegó mi tiempo, hey, quítense de mi camino, hey Pa' lo que a mí me tiran, pa' lo que a mí me odian, ahora aguanten presiones Cuando entré al juego, entré con humildad, pero me dieron lo contrario Negatividad, mezcla con maldad y falta de sinceridad Se produce lo que hoy es, N.O.C. La mentalidad, que no tiene piedad, si tú me la haces, seguro me la paga Esta vez pego a la buena o pego por la mala, hablamos como gente, o sea que usan las balas Los vestidos se recogerán con balas, a mi manera las cosas se están naciendo Y así seguirán mientras te respiran, ahora que me creas o fue el man Tampoco rambo, pero arriba un par de fuego que te vienen en el fondo Luego no quieren, por pa' yo la están sonando El disco no vende, la tienda lo está agotando La gente no lo quiere y se lo está regalando No hay dadito, no se duerma, que andas cerca prisionero Vamos a ver quién tiene calle, quién se va a morir primero Tú estás ready con tu combo, yo te traigo mi guerrero Van a llover los promos como si fueran aguacero No le temo la muerte, no importa si me muero Pa' mí esta maldita vida, son ceras de dinero Que sálganse del medio, que ando bien aborrecido Pase lo que pase, nunca me doy por vencido En el quieto donde yo nací no había control urbano Por eso es que yo presido con el machete en la mano Y no me ronque porque usted nunca camina solo Es mafia fina music, le estamos pasando el rolo Te quemo el pecho, y no soy un trago, es buscarle Llegué a to' el pato, sí, soy un animal Y donde te mangue, te cuacones a respirar Por tu artificial, ya no quiero un carro Quiero una nave pasear, soy la fuente Intente de subir le puse dinamita al puente Que no somos semejantes, tanto, pero no con ruente Es que estoy variable y eco-eficiente Juan Cuey, en abrevasión de antidema Fuerza con nosotros y se te da problema Y se te sigue dando hasta que bote la flema Cáptale, banda, a este mamá ñema Mafia fina, la liga matando Cuando nos vean llegar, échate a un lado Onde trampa estamos dominando Las gatas tan sueltas en la copa y temblando Mafia fina, la liga matando Cuando nos vean llegar, échate a un lado Onde trampa estamos dominando Empezamos desde abajo y ahora estamos en un nivel superior que tú Esto es internacional MF Music, la familia Recuerda que por siempre Barrio, callejones La melodía A la cárcel Internacional, a los países A nosotros se nos apoya si uno quiere Y gracias Decora Temperamento Black Sigan Chaco Gran Imperio Cal Malone N-O-Z BMC La Ley Baby J Black Boyo Mafia fina, music Milcent Court LaBC Milcent 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 Quato